Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña en la carroza Te veo hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Llama si te caliento Y yo sigo aquí, tú siempre pasas Por mi mente, hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me haría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón, no te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanta